Muchas gracias. Vamos a hacer un tema en conjunto, sintonización con la gente de Cumbia, Poder y Porro. Este tema habla mucho de Colombia, compuesto por nuestro amigo Landro, colombiano de Medellín. Y dice así, una maravilla para vos. ¡Cumbia! ¡Y dale cumbia! ¡Y dale cumbia! ¡Y dale cumbia! ¡Cumbia! ¡Échale chimba! ¡Dale, brother! Cheque a bebé y vas a ver, vas a ver, nueva fantasía que te va a enloquecer. En Tinder, estelar, este viaje, prepara tu imagen, ¿por qué ahora sale el tren? Tu fantasma, es su como mágico, distribuye el rayo, chupos, no te rayes. Por mi disco, el latisto, sacúrelo, sacúrelo, hasta abajo sin romper menisco. Listo, me voy hasta Cusco, prendido con pisco y despierto en un barco perdido. Por el río Magdalena, con una nena buena de Cartagena. Bella maquillada, como una cajetilla, haciéndome cosquillas me dicen. ¡Sí, vamos al carnaval de barranquilla! Con cara de fantasma, canto una cumbia de villa. ¡Mi pandilla es una maravilla! ¡Qué maravilla! Chupan, espíritu y fantasía. ¡Qué maravilla! Es como en el país de Alicia. ¡Qué maravilla! Es una chica en armonía. ¡Qué maravilla! Tengo recuerdos de tu vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mira cómo va y cómo viene Esa sensación que te entretiene Es como estar mirando una peli En una pantalla panorámica de letra ¿Cómo lo ves? Es un laberinto de emociones y tentaciones Que te pintan estrellitas de colores En un castillo de ilusiones Habla sido estrella rodeada de flores Con sabor al chocolate de dos corazones La bella durmiente se ha perdido en el bosque Ahí va su príncipe a curarle sus dolores Ahí va su príncipe a llevarle mil amores Y te va a fascinar, y te va a fascinar Y lo vas a bailar así Y te va a fascinar Y lo vas a bailar Y lo vas a cantar así Hecha una maravilla ¡Qué maravilla! Es el jardín de la alegría ¡Qué maravilla! Es como en el país de Alicia ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y su canchilla en armonía ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Dale, dale cumbia! Fantasma Fantasma